familiares de presos políticos demandan al régimen una prueba de vida de sus parientes encarcelados a quienes no les permiten ver hace más de dos meses un nuevo récord en octubre eso marcó la cifra de nicaragüenses que huyen de la represión y la pobreza hacia eeuu en otras noticias nació el habitante 8 mil millones en república dominicana les traemos los detalles hola bienvenidos al podcast ahora de artículo 66 les acompaña slish villachica hoy es martes 15 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias un grupo de familiares de presos políticos cautivos en el nuevo chipote hicieron este martes un llamado urgente al estado de nicaragua para que les permitan ver a sus parientes encarcelados de quienes no tienen ninguna información hace más de dos meses las familias manifestaron estar extremadamente preocupadas ante la incomunicación absoluta de 85 días han hecho continuas solicitudes orales para que se autoricen las visitas y han consultado sobre el estado de salud y paradero de sus parientes pero todas han sido denegadas por las autoridades de la dirección de auxilio judicial al llamado se sumaron familiares de personas detenidas en septiembre y noviembre de este año que llevan más de 60 días en incertidumbre el régimen no informa cómo están los ciudadanos presos ni les permiten el acceso a alimentos y atención médica escuchemos la demanda de los familiares en la voz de cristofer mendoza pariente del periodista deportivo y preso político miguel mendoza pedimos una prueba de vida familiares y organismos especializados somos los únicos que podemos constatar cómo y dónde se encuentran por lo cual demandamos urgentemente nuestro ingreso y el de organizaciones de derechos humanos la la cruz roja internacional y la comisión de expertos independientes de las naciones unidas a la dirección de auxilio judicial y también a las distintas cárceles del sistema penitenciario y estaciones policiales en todo el país para constatar la situación de todas las personas presas políticas defensores de derechos humanos han calificado de tortura la situación a la que son sometidas las más de 200 personas presas políticas en el país por lo que el grupo de voluntarios de la campaña denominada se humano con sede en costa rica decidió exponer ante la comunidad internacional las condiciones inhumanas y el aislamiento en los que se encuentran los reos del régimen de daniel ortega y nicaragua los integrantes con apoyo de la diputada costarricense monserrat ruiz de la comisión de derechos humanos organizaron una exposición en la asamblea legislativa de costa rica en la sala se muestran las fotos de los reos visiblemente afectados por los malos tratos también se leen mensajes de los detenidos y se puede apreciar una celda virtual la exposición inició el lunes y concluirá el 18 de noviembre nuestro periodista no el miranda hizo un recorrido por el lugar con una de las organizadoras escuchemos su reporte qué tal seguidores de artículo 66 tengo conmigo a una representante de la campaña se humano pues nos va a explicar todo este proyecto qué tal cómo le va muchas gracias por venir a cubrirnos esta actividad nosotros tenemos esta campaña de ser humano se llama tu solidaridad puede detener la la tortura lo que nosotros queremos con la campaña es mostrar realmente quiénes son estas personas presas políticas son personas ciudadanas igual que cada uno de nosotros que estamos estudiantes sacerdotes campesinos periodistas activistas defensores de derechos humanos es candidato y candidata a la presidencia entonces todas estas personas ciudadanas solidarias compañeros con familia están hoy ocupando y llenando la celda y recibiendo todas las torturas de parte de la dictadura nosotros apelamos a la sensibilidad de la ciudadanía y de los tomadores de decisiones ponete en mi zapato es saber identificar realmente el sufrimiento no solamente de las personas presas sino también de su familia entonces ahí iniciamos identificando quiénes son las personas presas presas políticas cuántas personas están presas políticas por acá inicia verdad si comienza aquí con esta figura donde vemos la caracterización de que estas personas quiénes quiénes somos luego vemos el lema tu solidaridad puede detener la tortura todas las personas podemos ser solidarias y podemos aportar a denunciar todas estas violaciones y aquí vemos la cantidad doscientas nueve personas pero como lo sabemos esto cambia cada día este número es de diario realmente va incrementando aquí tenemos a ciento cincuenta es el número de hijas e hijos menores de edad que no pueden ver a sus familiares a sus padres a sus madres entonces en este en esta mural podemos ver la fotografía de las personas con sus familias antes de ser apresada apelando a la sensibilización digamos de de toda la sociedad de los gobiernos de los personas tomadoras de decisiones quisimos mostrar en estas fotografías que vemos en esas postales el antes y el después porque lo que se quiere es mostrar realmente la realidad que se vive la realidad de los efectos de la tortura que están viviendo las personas presas políticas luego vemos la lista de algunas prácticas de tortura que se están viendo por ejemplo el confinamiento en celdas de aislamiento la el poco alimento que ha permitido darle digamos en los estados de desnutrición en la aislamiento no tienen luz solar son distintas ser tipos de tortura a los que están siendo sometidos torturas blancas que la idea es irlos matando poco a poco o sea que salgan con mayores afectaciones e impacto de estas torturas dentro de las cárceles del chipote estos son cartas mensajes de familiares de presos políticos estos son mensajes que ha venido la la personas a visitar y se las deja amigos que compañeros que tienen presos pero también hay mensajes de personas que no tienen idea de quiénes son las personas presas políticas y que al ver la la exposición al entrar en la celda de castigo se han horrorizado de la de la situación que viven y les han dejado digamos los mensajes como se puede ayudar a los presos si se puede ayudar y por eso estás este cartel se su voz está a la par de la hoja para recibir información y yo ser digamos un voluntario donde venga y publique en mis espacios y en mis redes sociales la denuncia de los derechos humanos de estas personas presas políticas entonces la idea es que todos seamos vos de los familiares y de las personas presas políticas como una muestra de solidaridad muchísimas gracias yo soy no el miranda de san josé costa rica somos artículos 66 siempre con derecho a informar octubre marcó un nuevo récord de nicaragüenses que cruzaron la frontera de manera irregular para entrar a eeuu la oficina de aduanas y protección de frontera del país norteamericano registró la detención de más de 20 mil 900 nicaragüenses en este mes es decir más de 600 nicaragüenses llegaron a eeuu al día la cifra representa un incremento del 14 por ciento en relación con septiembre cuando se reportó la entrada irregular de más de 18 mil nicaragüenses en los primeros 10 meses del año más de 147 mil personas decidieron abandonar nicaragua con rumbo hacia el norte medios indican que las autoridades migratorias de eeuu reconocen que los encuentros de solicitantes de asilo cubanos y nicaragüenses que huyen de sus regímenes autoritarios siguen siendo históricamente altos y esto refleja el desafío que se está apoderando de la región ya que las poblaciones huyen del autoritarismo la violencia y la pobreza la situación se hace evidente en las largas filas de con nacionales que buscan tramitar principalmente su pasaporte en las sedes de la dirección general de migración y extranjería el régimen decidió que ahora sólo atenderá las solicitudes de pasaportes renovación visas y certificado de movimientos migratorios a través de una cita previa que se solicita en línea en la web de la institución por ahora el servicio sólo está habilitado para la sede central para héctor mairena integrante del consejo político de la unidad nacional azul y blanco un app la dictadura de nicaragua busca vender una falsa imagen y engañar sobre la situación de la masiva migración de ciudadanos que buscan desesperadamente tramitar su pasaporte para huir del país esto nos explicó ahora por el otro lado yo creo que en efecto mucha de la gente que quiere salir del país que está gestionando su pasaporte no tiene esa esa posibilidad de verdad es en todo caso obligación del estado de nicaragua respetar el derecho de los nicaragüenses a emigrar y eso también está siendo limitado o en otros casos violentado cuando le quita el pasaporte a muchos nicaragüenses o se los mía el planeta alcanzó los 8 mil millones de habitantes con la llegada al mundo de damián un niño que nació en santo domingo en república dominicana que ha provocado que la población mundial haya alcanzado simbólicamente la cifra según los cálculos de la onu la cifra es el resultado del vertiginoso crecimiento de la población durante el último siglo gracias sobre todo al aumento de la esperanza de vida la población mundial no llegó a los mil millones de personas hasta el 1800 aproximadamente y hasta hace sólo 100 años no llegaba todavía a los 2 mil millones el mundo apenas ha necesitado de 12 años para pasar de 7 mil a 8 mil millones pero el incremento demográfico está ralentizando se con claridad desde hace décadas aún así según los cálculos de naciones unidas harán falta al menos 15 años para que el mundo sume los próximos mil millones de habitantes la organización prevé que el mundo tenga unos 9 mil 700 millones de personas para el año 2050 y que llegue a los 10 mil 400 millones durante la década de 2080 para luego mantenerse en ese nivel al menos hasta el año 2100 más de la mitad del crecimiento de la población que se espera entre ahora y el 2050 se registrará sólo en ocho países la república democrática del congo egipto etiopía la india nigeria pakistán filipinas y tanzania mientras se espera que entre el 2022 y el 2050 la población de 61 países o áreas se reduzca al menos un 1% por la baja natalidad y en algunos casos la alta migración para la onu el hito de los 8 mil millones es un momento a celebrar pues es el reflejo de un mundo con mayores esperanzas de vida menos muertes maternas e infantiles y un sistema de salud cada vez más efectivo y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy el ministerio público presentó una acusación formal contra mildred rayo y miguel flores ambos integrantes de la alianza universitaria aún la causa contra los activistas fue interpuesta el pasado 11 de noviembre sólo 10 días después de haber sido detenidos aunque no se especifica cuáles son los delitos que le acachan en la acusación se lee que las víctimas son el estado y la sociedad nicaragüense según la organización aún el ejército de nicaragua secuestró a los dos activistas en las cercanías del río sapoá en cárdenas en el departamento de ribas durante una requisa realizada por la institución castrense cuando los jóvenes se movilizaban con dirección a managua el observatorio ciudadano urnas abiertas denunció que el régimen de daniel ortega demostró el control totalitario del fsln sobre el territorio nacional al hacerse con la totalidad de los gobiernos locales cuyos resultados fueron ya publicados en el diario oficial la gaceta el observatorio indicó que el consejo supremo electoral manipuló los resultados de la votación para asignarle más votos a los partidos comparsa las agrupaciones políticas beneficiadas serían apre cli y aln los investigadores señalan que se observó que los votos fueron inflados hasta 10 veces su resultado real en algunos municipios añadieron que hubo un asalto a la democracia y a la autonomía municipal así como falta de integridad de los comicios por tanto hay falta de legitimidad de los gobiernos municipales presuntamente electos la unión europea señaló que las recientes elecciones municipales de nicaragua carecieron de competencia y credibilidad por lo tanto las consideran no democráticas ni legítimas peter estano portavoz de las relaciones exteriores de la unión europea dijo al medio digital despacho 505 que los comicios organizados por la administración electoral controlada por el partido gobernante han vuelto a celebrarse sin competencia electoral creíble lo que no harán más que aumentar el descontento palpable del pueblo hacia el régimen de ortega agregó que además esto afianzará la crisis sociopolítica de nicaragua y reiteró que la actual crisis del país debe resolverse pacíficamente mediante un auténtico diálogo entre el gobierno y la oposición el régimen de nicaragua decidió otorgarle un cargo diplomático más alto a danilo javier chancash quien ahora ocupa el puesto de embajador en el salvador anteriormente fungía como ministro consejero con funciones consulares de la embajada nicaragüense en ese país el funcionario se describe en su cuenta de instagram como una persona de fe principios valores cristianos y revolucionarios así como un servidor público del gobierno de reconciliación y unidad nacional en sus publicaciones destacan los comunicados del régimen en contra de eeuu discursos del canciller tenis moncada además exalta su trayectoria en las filas del frente sandinista en sus fotos aparece con una pañoleta roja y negra atada al cuello la comisión de los eeuu para la libertad religiosa internacional denunció que el gobierno de nicaragua ha profundizado su patrón de hostigamiento contra la iglesia católica como someter al clero católico a detenciones directas y encarcelamiento y algunos sacerdotes se enfrentan varios años de prisión por cargos falsos la comisión destacó entre los atropellos la expulsión injustificada del denuncio apostólico gualdemar está en islau somertag el asedio policial a la curia episcopal de matagalpa y su obispo rolando álvarez el cierre de organismos benéficos y medios católicos aquí termina el episodio de este martes para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com también puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como artículo 66 en twitter nos encuentra como arroba artículo 66 nica hasta la próxima